audio libros en latino presenta martin hewitt detective en el caso del código del almirantazgo rápidamente tras el caso del granero incendiado vino el siguiente de los asuntos del triángulo rojo de hecho el intervalo fue apenas de dos días el señor víctor peitral como recordaremos se había negado a revelar a hewitt las direcciones de las dos casas en londres que había visto visitar a maes deseando reflexionar sobre el asunto durante unos días primero pero antes de que se pudiera saber más de él el inspector plamer trajo noticias de otro tipo puede dar alguna pista sobre el periodo en que se empezó a esclarecer todo el misterio del triángulo rojo si digo que en el momento de la visita de plamer este país estaba al borde de la guerra con un gran estado europeo es un estado con el cual las relaciones actuales de inglaterra son de la descripción más amistosa y dado que la temida colisión fue felizmente evitada no hay necesidad de especificar en este momento especialmente porque el nombre del país con el que estábamos en desacuerdo no importa en cuanto al curso de los eventos que voy a relatar aunque la mayoría de los lectores lo reconocerán de inmediato cuando diga que la guerra de haber ocurrido habría sido una guerra naval de gran magnitud y que durante el tiempo de tensión se estaban llevando a cabo preparativos rápidos pero discretos en todos los depósitos navales y se estaban realizando movimientos y disposiciones de nuestra flota que se extendían hasta las partes más remotas del océano fue en el punto más álgido de la excitación y como he dicho dos días después del regreso de hewitt y yo mismo de trockham cuando se había resuelto el caso del granero incendiado que el detective inspector plamer llamó en ese momento estaba en la oficina de hewitt ya que de hecho había pasado para preguntarle si había tenido noticias de parte del señor víctor pateral porque como se puede imaginar estaba tan ansioso por penetrar en el misterio del triángulo como hewitt mismo tal vez más ya que hewitt era un hombre habituado de los misterios apenas había tenido tiempo de enterarme de que peitral aún no había tomado una decisión en cuanto a escribir cuando plamer entró apresuradamente en la habitación disculpe que entre así de repente dijo pero su muchacho me dijo que era el señor brett quien estaba con usted y el asunto requiere prisa no han tenido más noticias de ese individuo mayat hand mayes como sea que se llame ahora desde el asesinato en el granero por supuesto peitral les dio la pista que les prometió a medias hewitt volvió a negar con la cabeza brett acaba de venir a hacer la misma pregunta dijo no he oído nada lo necesito dijo plamer enfáticamente creen que me lo dirá hewitt volvió a negar con la cabeza poco probable dijo es un tipo extraño este señor peitral un extranjero con sed de venganza en su sangre le he hecho y a su hija algún pequeño servicio y me contó toda su historia personal pero incluso entonces parecía dispuesto a mantener a mayas para él y no dejar que nadie interfiriera en su propia venganza pero enviaré un telegrama si lo desea de qué se trata les diré dijo plamer cerrando la puerta atrás de sí les diré en confianza por supuesto porque ustedes han visto más de este misterioso sinvergüenza que yo e igualmente en confianza lógicamente el señor brett también puede escuchar ya que ha estado en varios de los casos anteriores bueno todos sabemos bastante bien que queremos este individuo mayes supongo que así podemos llamarlo ahora por tres asesinatos al menos por no mencionar otras cosas eso está bien y podríamos haberlo atrapado con tiempo pero ahora lo queremos por algo más y es tal cosa que lo debemos tener de inmediato o si no plamer frunció los labios y chasqueó los dedos significativamente no podemos esperar con esto señor hewitt tenemos que tener este hombre hoy mismo si es posible y hay algo más en el juego que lo usual el código telegráfico del almirantazgo ha sido robado por mayes plamer encogió los hombros eso está por verse dijo pero se le vio salir de la oficina aproximadamente en el momento en que ocurrió la pérdida y eso es suficiente para hacerme sospechar de él y no hay ninguna otra pista de ningún tipo señor hewitt desearía que estuviera en el servicio oficial hewitt sonrió me halaga dijo como ya he hecho antes pero por qué en este caso en particular este es un caso completamente fuera de lo común y uno de una serie de casos similares todos los cuales tiene usted en la punta de los dedos y no me importa confesar que este hombre mayes es un poco demasiado complicado para uno solo al menos para mí desearía que pudiera trabajar conmigo en esto de hecho en las circunstancias especiales estoy pensando en pedir que lo retengan como medida excepcional pero el asunto es urgente y hay mucho papeleo burocrático hewitt echó un vistazo a su tableta de escritorio y la lanzó lo haré porque quiero dijo si es necesario mi lista de citas está excepcionalmente vacía en este momento y aunque no lo estuviera haría un sacrificio considerable antes de dejarme fuera de esto este individuo mayes es peligroso y siento que es un punto de honor que no siga escapando además he comenzado a formar una teoría con respecto al triángulo rojo y todo lo que hay detrás de él una teoría que prefiero guardar para mí hasta que tenga más información ya que tal como está podría parecerle fantástica y si está equivocada podría desviarnos del camino correcto pero es una teoría que quiero poner a prueba hasta el final así que estoy con usted plumber si me lo permite y puedo presentar su solicitud oficial para un reten especial o no usted prefiera plumber estaba claramente encantado desde luego que lo haré dijo debo darle un resumen del caso o vendrá el almirantazgo y lo verá por usted mismo ambas cosas creo dijo hewitt pero primero enviaré un telegrama a patreon luego puede darme un resumen del caso mientras vamos y echaré un vistazo lugar por mí mismo estoy completamente comprometido con este caso con o sin pago y creo que mi amigo brett también querría estar involucrado hay alguna objeción bueno respondió plumber con ciertas dudas estamos contentos de recibir ayuda externa por supuesto pero no estoy seguro por supuesto que siempre está contento de recibir ayuda externa interrumpió hewitt y en este caso es posible que brett sea más útil de lo que piensa considere esto ha visto muchos de estos casos tanto como usted de hecho pero él es el único de los tres que mayes no conoce personalmente recuerde mayes nos vio a ambos en el caso del señor jacob mason y lo volvió a ver en el caso de esta extraña llave escapó de hecho porque lo reconoció al instante respondo por la discreción de brett y estoy seguro de que estará encantado de ayudar incluso si por razones oficiales no le resulta posible admitirlo por completo en su consejo por supuesto asentí gustosamente y una vez entendidas las condiciones plumber no ofreció más objeciones hewitt envió su telegrama y en unos pocos minutos estábamos en un taxi camino al almirantazgo así es como ocurrió dijo plumber recordará que cuando perdimos a mayes al final del caso de la llave extraña lo esperaba en esa oficina de la ciudad con un asistente y sólo lo vimos por un instante en el ascensor bueno ese asistente era un hombre muy inteligente mío llamado corder alguien con una memoria prodigiosa para los rostros ahora corder está en otro caso en este momento y lo habíamos puesto vestido como un holgazán para merodear por whitehall y sus alrededores observando a alguien que buscamos bueno esta mañana llegó un mensaje urgente a Scotland Yard desde el almirantazgo solicitando un funcionario responsable de inmediato y me enviaron a mí mientras venía vi a corder vagueando y claro no le presté atención no sería conveniente para nosotros la gente de Scotland Yard que nos reconociéramos fácilmente en la calle pero corder se acercó y fingió pedirme una cerilla para encender su pipa y bajo ese pretexto me dijo que había visto a mayes no hacía ni una hora saliendo del almirantazgo lógicamente me llamó la atención no sabía por qué me necesitaban pero si había problemas y ese tipo había estado allí era probable que al menos pudiera estar involucrado corder estaba totalmente seguro de que era el hombre aunque solo lo había visto por un momento en el ascensor no lo vio entrar a la oficina del almirantazgo pero lo pasó justo cuando salía y anotó el tiempo exactamente para informarme en la primera oportunidad la hora era las 11 y 32 y mayes se subió un carruaje de alquiler y se fue se fue directamente al medio de la calle para detener el carruaje ya sabe lo ancha que es la calle allí por lo que corder no pudo escuchar su instrucción al cochero pero anotó el número mientras el carruaje se alejaba corder debería haberlo detenido allí mismo creo yo pero estaba en una posición difícil hubiera puesto en peligro el caso en el que estaba trabajando que es muy importante además no se dio cuenta de cuánto lo necesitábamos ya que solo fue incluido como asistente al final de nuestro caso anterior ni él ni yo nos imaginábamos lo que iba a escuchar en la oficina del almirantazgo en cualquier caso interrumpió Hewitt ¿tiene el número del carruaje? aquí está respondió Plummer y ya ha enviado a alguien a localizar al cochero sería mejor que anotar el número 92 873 aconsejó Hewitt lo anoté debidamente y me recomendó hacer lo mismo en caso de que me encontrara con el carruaje durante la tarde a medida que nos acercábamos a nuestro destino Plummer nos dio un resumen del resto del asunto en la oficina dijo los encontré en un gran estado de agitación una copia del código o cifrado en el que se envían órdenes confidenciales y otros mensajes a la flota de todo el mundo y en el que se envían informes y mensajes de vuelta había desaparecido durante la mañana estaba a cargo de un tal señor Robert Talfer un empleado responsable y de indudable integridad lo guardaba en una pequeña caja fuerte de hierro empotrada en la pared de su despacho privado estaba seguro cuando llegó por la mañana e inmediatamente lo usó para codificar un telegrama y lo volvió a guardar en la caja fuerte a las 10 y 20 dos horas después a las 2 y 20 volvió a la caja fuerte para descodificar un mensaje que acababa de recibir y se había ido el candado de la caja fuerte es de esos que lleva horas abrir según estimo no hay ni un indicio que yo pueda ver excepto esta circunstancia de que Mayes fue visto saliendo por Corder justo entre las dos visitas de Talfer a la caja fuerte como puede ver y por supuesto puede que no signifique nada excepto por la personalidad del hombre y eso es todo lo que tenemos hasta donde pudo ver no hace falta decirle lo importante que es esto en un momento como este y cuánto pagaría cierto gobierno extranjero por ese código secreto hemos hecho arreglos rápidos para vigilar ciertos lugares y tan pronto como lo lleve a la oficina debo salir corriendo y hacer algunos arreglos más pero aquí estamos la habitación del señor Robert Talfer se encontraba al lado de un largo y sombrío pasillo en el piso superior y la puerta solo estaba distinguida por un número y la palabra privado pintada en ella encontramos al señor Talfer sentado solo claramente en un estado de gran tensión nerviosa era un hombre de unos 40 años delgado, alerta y con un solo anteojo Plamer nos presentó por nuestros nombres y explicó rápidamente nuestro propósito le dije el nombre de la persona a la que estoy persiguiendo señor Talfer dijo Plamer y fui directamente al señor Martin Howitt quien es probablemente el que más información tiene sobre él el señor Howitt cuyo nombre ya conoce ha sido lo suficientemente amable como para venir y brindarnos toda la ayuda posible ya que estamos en apuros y tenemos poco tiempo tanto él como su amigo el señor Brett saben mucho sobre las actividades de la persona que buscamos y su ayuda será de gran valor ¿le importa darle al señor Howitt cualquier información que pueda pedirle? tengo que ir corriendo a la oficina para realizar algunas otras investigaciones y establecer algunas observaciones pero volveré enseguida ciertamente respondió el señor Talfer estoy ansioso por brindar cualquier información que pueda ayudar a resolver este horrible asunto siempre y cuando no esté prohibida por el departamento por favor pregúnteme cualquier cosa y tenga paciencia si mis respuestas no son muy claras he estado trabajando mucho últimamente como se podrá imaginar y he dormido muy poco y ahora esta terrible desgracia me ha perturbado por completo porque soy responsable de esa copia del código y si no se recupera rápidamente estaré arruinado sin mencionar las consecuencias mucho más graves en otras direcciones presumo que esa es la caja fuerte en el que se guardaba ¿no? preguntó Howitt señalando un pequeño empotrado en la pared ¿puedo examinarlo? ciertamente el señor Talfer se volvió y sacó las llaves de su bolsillo el código estaba aquí sobre esta repisa cuando lo necesité esta mañana a las 10 lo saqué lo usé lo devolví al mismo lugar exactamente y cerré la puerta del seguro luego llevé el borrador del telegrama junto con la copia en clave a la oficina del controlador lo entregué en manos seguras y volví aquí Howitt examinó detenidamente la cerradura del seguro con su lente de bolsillo no hay señales de que la cerradura haya sido forzada dijo incluso si eso fuera posible de hecho esta es una cerradura que tomaría a mediodía forzar incluso con una bolsa llena de herramientas no, no creo que haya sido así no tiene ninguna duda de que cerró la puerta del seguro a las 10 y 20 supongo antes de ir a la oficina del controlador ninguna duda posible verá dejé todo el manojo de llaves colgando en la cerradura mientras codificaba el telegrama era breve y se hizo rápidamente luego volví a colocar el código en su lugar cerré el seguro y luego usé otra llave del manojo para cerrar un cajón de este escritorio no tuve necesidad de volver al seguro hasta aproximadamente las 2 y 20 cuando el secretario del controlador vino aquí con un telegrama para ser descifrado el seguro todavía estaba cerrado pero cuando lo abrieron el código había desaparecido no tuvo ninguna necesidad de abrir el seguro en ese intervalo de tiempo ¿verdad? ninguna en absoluto lo cerré a las 10 y 20 y lo abrí dos horas después eso es todo por supuesto no estuvo en la habitación todo el tiempo ¿verdad? oh no le he dicho que a las 10 y 20 fui a la oficina del controlador y después salí dos o tres veces por una u otra razón pero cada vez cerré la puerta de la habitación oh sí eso es importante y se llevó todas las llaves con usted supongo sí todas las llaves del manojo las llevé en el bolsillo y también me llevé la llave de la puerta de la habitación verá hay uno o dos documentos bastante importantes sin mi escritorio y cualquier persona del pasillo podría entrar si la puerta quedara sin cerrar una con llave la cerradura de la puerta sería mucho más fácil de abrir que la del seguro observó Hewitt después de examinarla pero eso no sería de gran utilidad si el seguro está cerrado en resumen entonces los hechos son los siguientes a las 10 y 20 guardó el código de manera segura salió de la habitación dos o tres veces pero cada vez tanto la puerta como el seguro estaban cerrados con llave y las llaves en su bolsillo y luego a las 2 y 20 o dos horas exactamente después de que el código fuera guardado de manera segura abrió de nuevo el seguro en presencia del secretario del controlador y el código había desaparecido ese es todo el asunto en resumen ¿verdad? ¡Exacto! el señor Telfer estaba pálido y desconcertado parece una total imposibilidad dijo una imposibilidad física total absoluta pero ahí está pero como nunca ocurre algo que sea una imposibilidad física respondió Hewitt tranquilamente debemos buscar más ¿hay alguna otra forma de entrar en esta habitación que no sea por esa puerta que da el pasillo? veo otra puerta aquí ¿qué es eso? esa puerta ha estado cerrada con llave durante años la habitación del otro lado es similar a esta con una puerta en el pasillo se utiliza principalmente para almacenar documentos antiguos de poca importancia y creo que montones de ellos en paquetes están apilados contra el otro lado de esa misma puerta podemos pedir la llave y ver si quiere se solicitó la llave y se abrió la puerta desde el pasillo como Telfer nos había anticipado el lugar estaba lleno de viejos papeles en paquetes y bolsas cubiertos de polvo antiguo y estas cosas estaban apiladas contra la puerta contigua a su habitación y claramente no habían sido alteradas durante meses o incluso años ¿queda la clara boya? dijo Hewitt porque percibo señor Telfer que su habitación está iluminada desde arriba y no tiene ventana mientras que la rejilla es una salida de aire parece no haber ninguna abertura en esa clara boya excepto el ventilador giratorio ¿estoy en lo correcto? exactamente no se puede entrar por la clara boya sin romperla y como puede ver no ha sido rota ciertamente hay hombres en el techo reparando las tejas pero está bastante claro que nadie ha llegado por ese medio la cosa es completamente inexplicable en este momento en este momento sí dijo Hewitt pensativo permaneció en silencio durante unos momentos sumido en profundos pensamientos Plamer está tardando más de lo que esperaba dijo finalmente por cierto ¿cómo era el aspecto externo del código desaparecido? no era más que una especie de libro manuscrito delgado hecho de unas pocas hojas de tamaño footscap cosidas en una cubierta de papel gris bastante grueso lo dejé en el seguro doblado por la mitad y atado con cinta en el centro su pérdida es algo muy grave ¿verdad? oh terriblemente terriblemente grave señor Hewitt respondió Telfer desesperadamente soy un responsable y esto pondrá fin a mi carrera pero las consecuencias para el país son más importantes y podrían ser desastrosas enormemente se pagaría una gran suma por ese código en el continente ni hace falta decirlo pero ahora que sabe que ha sido tomado seguramente se podrá cambiar el código ¿verdad? no es tan fácil como parece señor Hewitt respondió Telfer sacudiendo la cabeza eso lleva tiempo y no hace falta decirle que con los asuntos en su estado actual no podemos permitirnos ni un momento de tiempo se están intentando algunos expedientes pero comprenderá que cualquier nuevo código tendría que ser arreglado con elementos dispersos de la flota en todas partes del mundo y probablemente con el código actual en manos del enemigo además todos nuestros mensajes ya enviados serían accesibles con muy poco esfuerzo y contienen todas nuestras disposiciones estratégicas de suministro de carbón y almacenamiento para una gran guerra señor Hewitt no se puede no se puede cambiar de la noche a la mañana oh es terrible pero aquí está el señor inspector Plummer supongo que no hay noticias señor Plummer bueno no respondió Plummer deliberadamente no puedo decir que tenga ninguna noticia para usted señor Telfer por el momento pero quiero hablar sobre algunas cosas con el señor Hewitt ¿no sería mejor ir a ver si su telegrama ha recibido respuesta señor Hewitt a menos que haya escuchado algo? no no lo he hecho respondió Hewitt iremos de inmediato buen día por ahora señor Telfer espero traer buenas noticias la próxima vez que nos veamos yo también lo espero señor Hewitt con fervor respondió Telfer y su aspecto confirmó sus palabras caminamos en silencio por el pasillo bajamos las escaleras y salimos por las puertas a la calle luego Plummer se volteó y enfrentó a Hewitt ese hombre es sospechoso dijo bruscamente señalando con el pulgar en dirección a la oficina que acabamos de dejar se lo contaré en el carruaje tan pronto como nuestro carruaje comenzó a moverse de regreso a la oficina de Hewitt Plummer se explicó él está siendo vigilado dijo el señor Telfer cuando no lo sabía y volverá a ser vigilado durante el resto del día según lo he organizado además no se le permitirá salir de la oficina esta noche hasta que lo haya vuelto a ver o enviado un mensaje no es necesario asustarlo demasiado pronto podría no convenirnos pero él está involucrado solo o en compañía ¿cómo lo sabe? se lo contaré parece que están reparando los techos de plomo en el almirantazgo y los fontaneros andan por donde quieren no hace falta decirle que he tenido a uno o dos hombres indagando entre los porteros y demás en el almirantazgo y uno de ellos encontró a un fontanero que conocía ligeramente trabajando en el techo ese fontanero resulta no ser un tonto de hecho parece ser un poco más astuto que el agente de policía al menos eso me parece en fin parece que obtuvo más información de mi hombre de la que mi hombre obtuvo de él y poco después de llegar a la jefatura se presentó pidiendo verme dijo que había huido que se habían perdido un papel valioso no sabía cuál de la habitación con la clara boya en el último piso donde estaba el caballero con el monóculo y donde el seguro estaba empotrado en la pared y quería saber cuál sería la recompensa por dar información al respecto por supuesto no pude hacer ninguna promesa y le hice entender que tendría que dejar la cantidad de la recompensa a las autoridades si su información valía algo además le dije que nos estábamos poniendo manos a la obra rápidamente y que si quería ser el primero en dar información más le valía darse prisa pero prometía hacer un informe especial con su nombre y lo que tenía que decir si fuera útil y lo será o me equivoco mucho mire aquí nuestro amigo el señor Telfer dice que guardó ese código a salvo a las 10 y 20 en la caja fuerte y que nunca volvió a la caja fuerte hasta las 2 y 20 cuando el secretario del controlador estaba con él nunca volvió a ella por nada en absoluto observe bien bueno el fontanero estaba cerca de la clara boya a las 11 y media y está dispuesto a jurar que vio al señor Telfer el caballero con el monóculo como él lo llama ir a la caja fuerte abrirlo sacar un papel gris doblado por la mitad con cinta roja alrededor volver a cerrar la caja fuerte y llevar ese papel al pasillo parece que el fontanero estaba arrodillado junto a un bracero que estaba cerca de la clara boya y está tan seguro de la hora porque estaba ajustando su reloj por el reloj de Winsmeister Hall y lo comparó cuando sonó la media hora justo mientras Telfer estaba ausente en el pasillo con el papel solo estuvo afuera uno o dos segundos y recordará que Corder vio a Mayes abandonando las instalaciones dentro de los dos minutos de ese momento ¿sí? bueno Telfer regresó en uno o dos segundos sin el papel y continuó con sus asuntos como antes esto es bastante impactante ¿verdad? sí respondió Hewitt pensativo claro que sí fue como un disparo a ciegas por parte del fontanero ya que no sabía nada más nada sobre Telfer teniendo legítimamente las llaves de la caja fuerte ni ninguno de los detalles que nos han contado simplemente sabía que faltaba un papel y al haber visto sacar un papel de la caja fuerte se le metió en la cabeza que posiblemente había sido testigo del robo y mantuvo su conocimiento para sí mismo hasta que pudo ver a alguien con autoridad muy interesado también en una recompensa ¿y ahora está vigilando a Telfer? lo estoy haciendo personalmente no es que sea probable que obtengamos el código de él eso ya está en manos de Mayes sin duda o en sus bolsillos ante esta expresión de opinión confiada Hewitt no ofreció respuesta y pronto llegamos a su oficina ansiosos por saber si Paytral había dado la información que Hewitt deseaba tanto efectivamente había un telegrama y decía sí en la noche que usted sabe Mayes fue primero a la calle Raben número 37 Blackfair luego a la calle Norbury número 8 Barrican mensaje a continuación ahora estamos en marcha dijo Hewitt animado y por un tiempo nos separaremos haré algunos cambios de vestimenta e iré a echar un vistazo a la calle Raben número 37 en Blackfair ustedes dos irán a Norbury Row tendrán que tener cuidado Plamer y no dejarse ver ahí es donde Brett será útil ya que no es conocido si alguien tiene que ser visto que sea él yo mismo seré muy cuidadoso aunque ya veré algún pequeño disfraz y creo que no será tan probable que me vean como ustedes ¿qué debemos hacer? pregunté bueno por supuesto si Venamay es al aire libre atrápenlo de inmediato no necesito decirle eso a Plamer supongo que Plamer lo agarraría en el acto lo llevaría corriendo a la comisaría más cercana y regresaría con suficientes hombres para desalojar el número 8 de Norbury Row si no lo ven mantendrán una vigilancia según el criterio de Plamer pero a menos que ocurra alguna noticia u oportunidad excepcional espero que no se precipiten hasta que nos comuniquemos entre todos debemos trabajar juntos y yo podría tener noticias mi instinto me dice que su extremo en Barbican es el correcto pero no debemos descuidar nada y por eso quiero que se queden allí mientras yo hago el examen necesario en el otro extremo creo que conozco cada calle y callejón de la city respondió Plamer hay un muy buen tabranero en la esquina de Norbury Row que ha sido utilizado por la policía unas 20 veces tiene los ojos abiertos y me sorprendería si no puede darnos alguna información sobre el número 8 de todos modos su nombre es Moon y el local se llama The Campuses iré allí primero y si tiene algún mensaje que enviar envíelo a través de él se lo diré en las escaleras Plamer y yo nos encontramos con otro de sus asistentes tengo el coche señor informó está esperando afuera ahora recogió un pasajero de Whitehall frente al milantasgo y lo llevó a Chanhall Street se bajó justo cerca del mercado de carne eso es todo lo que el hombre parece saber Plamer interrogó al cochero y descubrió que de hecho eso era todo lo que sabía así que diciéndole que esperara para llevarnos en nuestro pequeño viaje regresamos y le informamos a Hewitt sobre la información justo como esperaba dijo tranquilamente detuvo el coche un poco antes de su destino por supuesto al igual que ustedes harán sin duda no hay mucho en la evidencia pero confirma mi idea seguimos el ejemplo de Mayes y detuvimos el taxi en Charterhouse Street luego caminamos la corta distancia restante hasta Burbican Norbury Row era una calle oscura detrás de ella en la esquina de la cual se encontraba The Compass el bar que Plamer había mencionado no nos aventuramos a mostrarnos en Norbury Row sino que nos apresuramos a entrar por la puerta más cercana de The Compass que resultó ser la del bar detrás de la barra se encontraba un hombre corpulento de rostro enrojecido moviéndose lentamente con un ojo y un parche negro Plamer levantó el dedo y señaló rápidamente hacia el salón del bar y a la señal el hombre de un ojo se giró con gran deliberación y liberó la puerta de ese salón justo al lado nuestro entramos rápidamente y poco después el hombre de un ojo entró rodando por la otra puerta buenas tardes señor Plamer dijo con una entonación larga y un suspiro buenas tardes señor ha estado algo distante últimamente buenas tardes señor Moon respondió Plamer enérgicamente hemos venido por un poco de información mi amigo y yo que estoy seguro de que nos dará si usted puede durante todos los años en los que la policía me ha conocido respondió el señor Moon más lento y con más resuello a medida que hablaba siempre les he dado toda la información que he podido eso es un hecho ¿verdad señor Plamer? sí por supuesto y no lo olvidamos ahora lo que queremos es siempre les digo todo lo que sé gruñó el señor Moon volviéndose hacia mí siempre y lo hago con gusto también ¿por qué? ¿no son ellos la policía? muy bien entonces se lo digo siempre se lo digo Plamer esperó pacientemente mientras el señor Moon me miraba solemnemente después de este discurso luego cuando el parche se giró lentamente hacia mí y el ojo en su sitio Plamer continuó queremos saber si sabe algo sobre el número 8 de Norbury Row número 8 reflexionó el señor Moon mirando distraídamente por la ventana número 8 planta baja Stevens fabricante de cajas de embalaje primer piso HUD agente de artículos de fantasía segundo piso no sé hay un cartel que dice Richardson encuadernador en la puerta pero he estado ahí 5 o 6 años y no es el mismo inquilino Richardson ha muerto y este no encuaderno libros que yo pueda ver ni siquiera recuerdo haberlo visto muy a menudo es un caballero alto moreno y no parece tener muchos visitantes bueno luego está el último piso pero supongo que es el mismo inquilino Richardson solía usarlo como taller eso es todo ¿tiene alguna ventana desde donde podamos vigilarlo? el señor Moon se dio lentamente la vuelta y sin decir una palabra nos condujo al primer piso jadeando enormemente en las escaleras se puede ver desde la sala del club dijo finalmente pero este pequeño lugar es mejor empujó una puerta y entramos a una pequeña sala de estar ese es el lugar señaló hay una caja de embalaje nueva afuera ahora Narbury Row presentaba una apariencia común en partes de la ciudad que estaban un poco alejadas del centro una calle una calle de casas que alguna vez albergó a residentes adinerados había caído gradualmente en desgracia hasta convertirse en viviendas de alquiler y ahora estaba en camino de recuperarse alquilándose por pisos a fabricantes más pequeños y agentes y comerciantes que requerían oficinas económicas el número 8 era muy similar al resto en la planta baja había un fabricante de cajas de embalaje como había dicho Moon y un símbolo de su oficio en forma de una caja de embalaje nueva se encontraba en la acera el resto del edificio no mostraba nada distintivo ahí lo tienen caballeros dijo el señor Moon si quieren vigilar son bienvenidos siendo la policía a quienes siempre hago mi mejor esfuerzo por ayudar siempre pero ahora tendrán que disculparme porque tengo que atender el bar el señor Moon bajó las escaleras dando golpes dejando a Plamer y a mí observando desde la ventana su amigo el tabernero parece muy orgulloso de ayudar a la policía comenté Plamer rió sí dijo o al menos está ansioso de que no lo olvidemos verá de alguna manera es una cuestión de mutua conveniencia hacemos las cosas lo más fácil es posible para él en los días de licencia y como tiene un conocimiento bastante extenso entre el tipo de personas que a menudo queremos encontrar ha podido mostrar su gratitud de manera muy generosa una o dos veces la casa en la que estábamos fijando la mirada estaba un poco más arriba de la calle como pude ver perfectamente a través de la ventana del segundo piso aunque podíamos ver lo suficiente como para indicar que estaba mueblada como una oficina estábamos de acuerdo en que el desconocido inquilino del segundo piso era más probable que fuera nuestro cliente o estuviera relacionado con él que ninguno de los otros aún así deseábamos mucho una vista más cercana y en ese momento como parecía que todo estaba despejado Plamer anunció su intención de echar un vistazo me dejó en el puesto de observación y poco después lo vi paseando por el otro lado de la calle manteniéndose cerca de las casas para no llamar la atención desde las ventanas superiores observó detenidamente los nombres en el poste de la puerta del número 8 y luego entró esperé 5 o 6 minutos y luego lo vi regresar como había venido lo que necesitamos son los pisos superiores dijo cuando se reunió conmigo en la sala de estar del señor Moon el fabricante de cajas de embalaje es bastante legítimo y muy ocupado lo mismo ocurre con el agente de artículos de fantasía entré ya que la puerta estaba abierta de par en par y encontré al agente un tipo pequeño y parecido a un empleado de tienda trabajando arduamente con su empleado entre montones de cajas de cartón no fui más lejos por si alguien me reconocía ¿cree que usted mismo podría hacerlo sin despertar sospechas? Mice no lo conoce ¿qué opina? no queremos precipitar las cosas hasta que oigamos de Hewitt pero por otro lado no queremos quedarnos quietos mientras se pueda obtener alguna información ¿podría hacer alguna pregunta sobre encuadernación de libros? por supuesto dije si me lo permite iré de inmediato contento de tener la oportunidad de echar un vistazo pediré un presupuesto para encuadernar y rotular mil libros en octavo en piel de pasta en nombre de alguna empresa conveniente de editores eso sería lo suficientemente técnico ¿no cree usted? tomé mi sombrero y salí como lo había hecho Plamer aunque por supuesto me acerqué a la puerta del número 8 con menos precaución los hombres del fabricante de cajas de embalaje estaban martillando alegremente y mientras subí a las escaleras vi al pequeño agente de artículos de fantasía entre sus cajas de cartón tal como había dicho Plamer la parte superior de la casa era un contraste silencioso con los ocupados pisos inferiores y cuando llegué al siguiente rellano me sorprendió ver la puerta entreabierta entré audazmente y me encontré solo en una habitación de buen tamaño claramente amueblada como una oficina había dos ventanas que daban a la calle y una en la parte trasera más de la mitad oculta detrás de una partición o pantalla de vidrio esmerilado crucé la habitación y miré por esta ventana daba a un espacio estrecho o patio de paredes de ladrillo simple que no contenía nada más que una escalera apoyada en una esquina y la única otra ventana que daba a ese estrecho espacio cuadrado estaba en la pared opuesta pero mucho más abajo a nivel del suelo vi todas estas cosas en un solo vistazo y luego me di la vuelta para encontrarme cara a cara con un hombre alto delgado y activo con un rostro pálido y afeitado pelo oscuro y unos ojos negros asombrosamente rápidos y brillantes estaba parado justo dentro de la puerta de la oficina a la que debió haber llegado sin hacer ningún ruido mirándome con una sonrisa mecánica de interrogación mientras sus ojos me escudriñaban con una agudeza portentosa oh dije con la mejor apariencia de despreocupación que pude reunir lo estaba buscando señor Richardson le importaría hacer un presupuesto para encuadernar en piel de pasta con rotulado en el lomo mil volúmenes octavos coronados está usted en un error respondió el hombre de los ojos raros no me importa me temo que mi descuido le ha llevado a su error no soy Richardson el encuadernador él fue mi predecesor en esta oficina y olvidado borrar su nombre del poste de la puerta me apresuré a disculparme lamento haberme entrometido dije encontré la puerta entreabierta y por eso entré verá la temporada de publicaciones está comenzando y nuestros encuadernadores habituales están muy ocupados por lo que tenemos que buscar en otros lugares buen día buen día respondió el hombre perspicaz volteándose para permitirme pasar por la puerta lamento no poder haberlo ayudado en esta ocasión desde el principio hasta el final sus ojos nunca dejaron de escudriñarme y ahora mientras descendía las escaleras podía sentir que aún me miraba fijamente di un rodeo por las casas para evitar ser observado yendo directamente a de compasas y entré en ese lugar a través del bar privado como antes ese es Mayes sin duda dijo Plamer cuando hice mi informe y describí al hombre de los ojos escudriñadores lo he visto dos veces una vez con barba y otra sin ella la pregunta ahora es si no sería mejor ir directamente y atraparlo pero está la ventana trasera y una escalera creo que dijo ¿podrá alcanzarla? creo que podría fácilmente y tal vez está el techo ya que también tiene el último piso no es suficiente sin algunos hombres para rodear la casa debemos tener cuidado con esto una cosa que debemos descubrir es que hay detrás del edificio ajá como desearía que el señor Hewitt subiera aquí ahora si no recibimos noticias suyas pronto debemos enviar un mensaje pero no debemos perder de vista el número 8 ni por un momento hubo un golpe en la puerta de la sala de estar y el señor Moon entró jadeando y se apoyó confidencialmente contra Plamer un tipo abajo quiere verlo dijo con un crunido ronco que pretendía ser un susurro creo que lo ha reconocido afuera y dice que tiene algo particular que contarle creo que es un narc lo vi con uno de sus tipos el otro día iré dijo Plamer apresuradamente claramente alguien me ha reconocido en la calle y puedo escucharlo sabía muy bien por supuesto a que se refería Moon con un narc un narc es un informante un espía entre criminales que vende a la policía cualquier información que pueda recopilar ¿sería posible que este hombre tuviera algo que contar sobre Mayes? era poco probable y me convencí de que Plamer simplemente estaba siendo retenido por algún cuento sobre un delito menor local pero en pocos minutos regresó con noticias importantes este tipo es muy valioso dijo sabe mucho sobre Mayes a quien por supuesto llama por otro nombre pero la identidad es segura él me vio mirando dentro del número 8 dijo y supuso que yo debía estar tras él parece que ha estado intrigado por los movimientos misteriosos de Mayes durante mucho tiempo por lo que lo ha vigilado e investigado parece que Mayes a veces usa una vía trasera a través de la ventana que vio en el lado opuesto de la pequeña área por medio de la escalera que mencionó está bastante claro que este tipo sabe algo por los detalles sobre esa escalera quiere media libra para mostrarme el camino a través de un pasaje de establos detrás y señalar dónde podemos atrapar a nuestro hombre con certeza será una ganga por 10 chelines y no debemos perder tiempo si Hewitt viene dígale que no se mueva hasta que regrese o envíe un mensaje lo cual puedo hacer fácilmente a través de este tipo con el que voy y asegúrese de mantener su vista en la puerta principal del número 8 mientras estoy fuera la situación comenzaba a emocionarme y la fascinación de la persecución se apoderaba por completo de mi imaginación vi a Plamer cruzar al otro lado de la calle en compañía de un hombre desaliñado con barba marrón sucia y me dispuse a vigilar la puerta de la escalera del fabricante de cajas con renovada atención esperando fervientemente que Mayes saliera y me brindara la oportunidad de culminar la extraordinaria serie de eventos relacionados con el Triángulo Rojo aprendiéndolo y entregándolo a la policía por mí mismo así que esperé y observé durante aproximadamente otro cuarto de hora luego hubo otro golpe en la puerta y nuevamente vi al señor Moon hay un hombre que lo busca en el bar señor dijo que me busca a mí pregunté un poco sorprendido por mi nombre dijo que se llama el señor Brett señor es el mismo tipo ya sabe tiene un mensaje del inspector Plamer dice él ¿puede subir aquí? pregunté recordando la necesidad de mantener mi vigilancia ciertamente señor si usted lo desea lo traeré pronto se presentó el hombre desaliñado con la barba sucia era un individuo sospechoso y de aspecto villano con una estatura mediana parecía un informante por todas partes se quitó la gorra y entregó su mensaje en un susurro con olor a ron el inspector Plamer dice que ya no importa la forma frontal dijo puede atraparlo fácilmente por el otro camino si va directo a él de inmediato si el señor Martin Hewitt está aquí prefiero tenerlo a él pero solo debe ir uno por ahora naturalmente pensé Plamer preferiría a Hewitt pero en este caso por una vez estaría por delante de mi amigo y tendría el placer de relatar las circunstancias de la captura a él en lugar de escuchar como de costumbre sus propias explicaciones tranquilas sobre cómo se resolvió el caso con éxito así que me puse el sombrero y fui será mejor que vaya adelante susurró el informante siendo usted un señor podría notarlo era una precaución razonable y lo seguí en consecuencia avanzamos un poco por Barbican y finalmente tomando un callejón muy estrecho nos adentramos en un grupo de callejones a través de los cuales sin embargo pude percibir claramente que nuestro camino se dirigía hacia la parte trasera de la casa de Norbury Row finalmente mi guía se detuvo en lo que parecía ser el patio de establos empujó una pequeña puerta y entró dejando la puerta abierta para que lo siguiera era de hecho un patio de establos cubierto de paja sobre la cual el informante se movía cuidadosamente para hacer el menor ruido posible haciendo señas para que yo hiciera lo mismo era un patio lo suficientemente pequeño y oscuro y cuando mi guía abrió cuidadosamente la puerta de un establo vi que el interior era aún más oscuro empujó la puerta para permitir que un poco de luz cayera sobre otra puerta que ahora percibía en la pared de ladrillos que formaba el costado del establo después de escuchar atentamente por un momento en esta puerta el guía retrocedió y me brindó otra bocanada de ron y un susurro no hay luz en este pasaje dijo y es mejor que no encendamos una luz tomaré su mano cerró la puerta del establo y me tomó de la mano escuché como se abría la puerta interior en silencio y avanzamos con cautela habíamos avanzado unos 5 o 6 metros en la oscuridad cuando sentí algo frío tocar la muñeca de la mano que me guiaba hubo un fuerte golpe soltaron mi mano y sentí que mi muñeca quedaba atrapada mientras escuchaba mi guía anterior alejarse en la oscuridad no sabía si debía gritar o quedarme en silencio llamé al hombre en un susurro fuerte pero no obtuve respuesta usé mi otra mano para sentir mi muñeca derecha y descubrí que estaba sujeta con un par de esposas la otra estaba cerrada con un grillete en la pared tiré con todas mis fuerzas para saltar este grillete pero se mantuvo firme la cosa había sido tan repentina y sigilosa que apenas tuve tiempo de darme cuenta de que estaba en serio peligro y que sin duda Plummer me había precedido cuando una luz apareció en un ángulo delante dobló la esquina y percibí que se acercaba hacia mí llevando una lámpara el hombre pálido de los ojos a quien me había encontrado no hacía ni una hora en pocas palabras Mayes sus ojos aún me escrutaban pero se acercó a mí con una sonrisa curiosamente cortés no señor Brett dijo mi nombre no es Richardson y no soy un encuadernador no es que me importe mucho algo como un nombre porque ha oído hablar de mí con más de uno y es completamente libre de llamarme Richardson si quiere lamento tener que hablar con usted en este lugar incómodo pero las circunstancias son excepcionales pero al menos debería ofrecerle una silla se apartó un poco y presionó un botón de timbre pronto el individuo que me había engañado allí apareció y Mayes le ordenó que me trajera una silla de inmediato lo cual hizo con obediencia estoica me senté en ella de manera que mi muñeca descansaba aproximadamente al nivel de mi hombro señor Brett continuó Mayes cuando su hombre se fue no soy una persona tan implacable como quizá me imagine de hecho puedo asegurarle que mi disposición es muy amigable entonces desabrócheme estas esposas dije lamento que sea una pequeña precaución que considero necesaria hasta que nos entendamos mejor me alegra verlo señor Brett aunque estoy seguro de que no me considerará descortés si digo que hubiera preferido al señor Martin Hewitt en su lugar pero quizá llegue su turno más adelante tengo una propuesta que hacerle señor Brett me gustaría que se una a mí unirme a usted exacto asintió amablemente no tiene por qué rechazar no le pediré que haga algo vulgar o incluso algo que con sus prejuicios actuales pueda considerar criminal de manera activa puede ayudarme ya ve en su propia profesión como periodista y de otras formas y mi empresa es más grande de lo que puede imaginar una sea a mí y será un gran hombre en un ámbito completamente nuevo solo se necesita un pequeño acto de iniciación y eso es todo solo tiene que consentir en eso no dije nada parece reacio bueno tal vez sea natural dado su desconocimiento actual esta no es una organización criminal vulgar debe entenderlo he tomado ciertas medidas para proveerme de las herramientas necesarias en forma de dinero y demás pero mis objetivos son más grandes de lo que sospecha quizás más grandes de lo que pueda comprender y trabajo con un medio más maravilloso de lo que he experimentado por ejemplo aquí está el trabajo de hoy seguramente conoce el código naval perdido es por eso que vino ese documento está ahora en el escritorio junto al que se paró en la habitación donde hablamos de cubiertas de libros de pasta granulada y cosas por el estilo estaba allí entonces a su alcance se venderá por miles de libras mañana y todas las insignificantes vigilancias y evasiones que se han ideado no podrán evitarlo el dinero me ayudará a lograr el poder del cual podría tener parte si usted lo desea no tengo más escrúpulos para obtenerlo que los que tuvo hoy para contar la historia de las encuadernaciones hizo una leve reverencia y continuó vamos ahora señor Brett deje de lado sus prejuicios burgueses y únase a mí su amigo plamer vendrá con gusto y estoy seguro que también será útil y por lo que he visto el señor Martin Hewitt no tengo dudas de que puedo arreglarmelas con él si no puedo será muy malo para él se lo aseguro ha oído y visto algo de mis poderes y no necesito decir más pero Hewitt es un hombre sensato y seguro que se unirá y será mejor que venga con sus amigos necesito uno o dos hombres superiores Mason seguramente sabe algo sobre Jacob Mason Mason fue un tonto y estaba condenado inevitablemente los demás hizo un gesto de desprecio son meras herramientas vulgares tendrán sus recompensas y son leales por supuesto si no lo son bueno recuerda Benson en el caso del diamante de Samuel no fue leal y así terminó debo decirle que Benson fue un ejemplo porque se necesitaba uno le asigné cierta operación y habiéndola llevado al éxito intentó apropiarse de ella lo hizo se convirtió en un ejemplo llamativo en un lugar público muy evidente para impresionar a los demás ellos no lo conocían pero sabían muy bien lo que significaba el triángulo rojo ah mi excelente recluta porque así lo considero ya hay más en ese pequeño signo de lo que puede imaginar es más que un signo es una herramienta de un poder muy potente y conocerá todo su secreto en esa pequeña forma de iniciación de la que hablé mire ahora un ejemplo actual Telfer el empleado de la oficina de marina entregó ese documento con una sola palabra mía lo negará hasta el día de su muerte y quedará arruinado por el acto pero el mismo me entregó el papel solo por mi orden si fuera uno de los míos si hubiera pasado por la iniciación que le ofrezco lo habría protegido pero como no lo es debe recibir su castigo y aunque solo yo me beneficie él seguirá negando los hechos señor Brett empieza a comprender que no alardeo cuando hablo de esto realmente estaba asombrado aunque apenas lo entendía las circunstancias de la pérdida del código de la armada habían sido tan inexplicables y ahora estas increíbles sugerencias del actor principal en el asunto eran aún más misteriosas se asombrará continuó pero si se adentra más en mis consejos lo asombraré aún más ¿qué es usted ahora? un esclavo periodista y si alguna vez gana mil libras al año para alimentarse será un afortunado venga conmigo y se convertirá en un hombre de poder hay un lugar más allá del mar donde puedo ser rey y usted un virrey ¿no piense que estoy delirando? es lo suficientemente cierto que soy un entusiasta pero tengo poder mucho poder mi amigo se lo digo acepte la alternativa que le ofrezco ¿la alternativa? sí la alternativa porque eso es lo que es por supuesto si pasa por la iniciación lo mantendré aquí un poco más hasta que pueda confiar en usted lo cual será muy pronto pero si no bueno señor Brett debo ser tan amigable como usted desee pero después de haberme tomado la molestia de atraparlo y haberlo traído aquí a salvo usted que ahora sabe tanto usted podría ser tan peligroso si alguna vez escapara ¿eh? bueno conoce mis métodos y lo ha visto ejemplificados y entenderá no había ira en su voz cuando pronunció esta amenaza ni siquiera pensé en sus ojos pero lo que había era algo peor pero estoy seguro de que no hará ninguna de esas cosas incorrectas concluyó pasará por esto que le estoy comentando aunque sea por simple curiosidad solo piénselo un momento mientras voy a cerrar mi pequeña oficina tomó la lámpara y se dio la vuelta pero al llegar a la esquina del pasaje se oyó un sonido que detuvo sus pasos pude oír ruidos de pies y voces apresuradas y luego de repente se oyó un grito en una voz que parecía ser la de Plummer aquí gritó ayuda por aquí Hewitt Brett grité con todas mis fuerzas preguntándome dónde estaba Plummer y qué podría significar todo eso y con eso Maya se dio vuelta y vi que se dirigía hacia la puerta por la que había entrado decidí que no pasaría junto a mí si podía evitarlo y me levanté de un salto y agarré mi silla con la mano izquierda gritando en voz alta pidiendo ayuda mientras lo hacía Maya saltó y lanzó su lámpara encendida directo a mi cabeza golpeó la silla y se hizo añicos en mil pedazos y en ese instante Maya estaba sobre mí claramente no tenía un arma o la habría usado pero ya estaba en desventaja con mi muñeca estrecha encadenada a la pared me aferré con todas mis fuerzas e intenté girar a mi enemigo contra la pared para poder sujetarlo con mis manos y grité lo más fuerte que pude mientras lo hacía pero la silla y los vidrios rotos me entorpecían y Maya estaba desesperado el dolor de mi muñeca derecha era insoportable y justo cuando me di cuenta de una oleada de pasos acercándose un fuerte golpe me dio de lleno en la cara y sentí que Maya pasaba sobre mí mientras yo caía y quedaba colgado de la muñeca tuve una sensación aturdida de luces y voces y confusión general y luego no recordé nada recobré el conocimiento en el suelo de una habitación iluminada con el rostro de Hewitt sobre el mío parecía que tenía la muñeca rota aunque estaba libre tenía aceite y sangre en la ropa y en mi mano izquierda aún sujetaba un trozo del abrigo de maíz deténlo exclamé se fue por el establo lo atraparon no sirve de nada Brett respondió Hewitt seriamente hizo lo mejor que pudo pero se fue y Paytral fue tras él Paytral sí él trajo su propio mensaje a la ciudad pero si puede ponerse de pie estaba lo suficientemente bien como para hacerlo y de hecho solo me había desmayado por el dolor de la tensión a la muñeca varios policías estaban en la habitación junto con Hewitt y Plummer el bastión de Maíz estaba en manos de sus enemigos luego recuerda de repente el código del almirantazgo exclamé estaba en el escritorio de la oficina ¿lo tienen? no respondió Hewitt vamos Plummer suba por la escalera no se perdió mucho tiempo en forzar el escritorio de Maíz y allí se encontró el documento con su cubierta gris su cinta roja y todo intacto la policía se encargaría de hacer una búsqueda enérgica por si había alguna posible copia y el original se entregó a Plummer como representante principal de la ley presente había sido atrapado excepto que había sido llevado más lejos y encerrado en un sótano además de estar atado por la muñeca al parecer Maíz no había perdido mucho tiempo en intentar persuadirlo y no tengo dudas de que cualquiera que fuera el destino que me esperaba Plummer nunca habría salido de ese lugar con vida si no fuera por la oportuna irrupción de Hewitt con Paytral y la policía a los 30 minutos Paytral regresó había salido a toda prisa persiguiendo al fugitivo pero ni siquiera lo había visto de hecho lo había perdido por completo en los patios persistió durante un tiempo pero resultó inútil el hombre de la barba sucia no intentó escapar aunque se habló de otro hombre que logró huir en la confusión por el techo del establo la policía se hizo cargo del lugar y dejamos una exploración completa para el día siguiente la historia de Hewitt era lo suficientemente sencilla se había vestido con ropa algo desalineada y había visitado el 37 de Raven Street Blackfers que resultó ser simplemente una casa de alquiler tomó cierto tiempo hacer preguntas allí con la necesaria precaución debido al número de inquilinos y luego las preguntas no condujeron a nada fue una experiencia bastante común en su práctica pero no por eso dejó de ser una demora molesta y cuando regresó a su oficina encontró al señor Paytral esperándolo Paytral describió su persecución en Mayes con mucho más detalle y extensión que antes y él y Hewitt se dirigieron de inmediato a Norbury Row y preguntaron por noticias del señor Moon la descripción del señor Moon sobre las sucesivas desapariciones de Plummer y Joe y nuestra ausencia continua despertó las sospechas de Hewitt de tal manera que inmediatamente solicitó ayuda en la comisaría más cercana y se acercó a la puerta de la oficina de Mayes al no recibir respuesta al golpear la puerta fue inmediatamente derribada se encontró que la habitación estaba desocupada pero la escalera todavía estaba apoyada en la ventana abierta por donde Mayes había descendido de los patios traseros Hewitt bajó por esta escalera seguido de la policía el resto lo había presenciado yo mismo pero ¿qué? dije ¿qué es este misterio? ¿por qué Telfer entregó el código y de qué poder habla Mayes? es una capacidad respondió Hewitt que lo he sospechado hace algún tiempo ya una capacidad muy grande para persuadir a personas y manipularlas pueden utilizar un secreto un peligro o algo terrible para hacer que la persona haga lo que quiera extorsión exclamé ¿pero una persona puede ser forzada a actuar en contra de su voluntad? en cierto sentido en la mayoría de los casos no puede esa es la explicación de las propuestas de Mayes de que pasara por una forma de iniciación si hubiera aceptado la forma habría sido un proceso de chantaje uno o dos veces repetido estaría completamente bajo su control de manera que si él lo quisiera y se lo prohibiera no podría revelar nada de lo que él quisiera mantener en secreto y cometería cualquier crimen que él sugiriera piensa en el pobre Jacob Mason ¿recuerda cómo luchó por contar lo que sabía oprimido por el horror de ello y cómo terminó todo? y recuerde a Henning el empleado el cómplice de Mayes en aquel caso del robo de bonos ¿qué le sucedió? se suicidó como sabe inmediatamente después de que Mayes lo dejara en el granero Brett esta habilidad monstruosa del chantaje puede convertirse en un poder terrible para el mal en manos de un villano pero Telfer hoy parece que no sabía nada de Mayes y no era uno de sus secuaces habituales Mayes mismo me lo dijo sobre eso no sé pero espero que descubramos que estuviera siendo chantajeado voluntariamente en algún momento por este mismo sinvergüenza de Mayes tal vez en una de las apariciones de Mayes en la sociedad respetable en una fiesta o algo similar en un caso así el chantajista puede obtener información comprometedora un secreto un nombre o un hecho y utilizarlo en el futuro para extorsionar instantáneamente al sujeto por lo tanto una vez que se ha chantajeado en cualquier ocasión inocente el sujeto queda bajo los deseos del chantajista para siempre supongamos un caso así en el asunto del señor Telfer solo sería necesario que Mayes se encontrara con él en el pasillo recordara su amenaza y ordenara a la víctima que sacara el documento sin mayores complejidades solo es necesario decir aquí de manera incidental que una investigación posterior demostró la veracidad de la suposición de Hewitt en dos o tres ocasiones el señor Telfer había sido chantajeado en el apartamento de un conocido por un nombre alto y plausible que un anfitrión había conocido en alguna reunión científica pública y al final fue posible identificar a este hombre como Mayes el señor Moon de The Compasses fue de gran consuelo para mí esa noche mis cortes y contusiones fueron lavados en su casa y mi ser interior se revivió con su comida y bebida siempre encantado de ayudar a la policía dijo el señor Moon siempre ¿por qué? ¿no son ellos la policía? muy bien entonces entonces ¡Gracias!